Bueno, desde la Secretaría de Salud, como siempre tratando de auspiciar todos los eventos que tengan que ver con la investigación y el conocimiento para todo lo que son médicos, bioquímicos, enfermeros y demás, vamos a recibir la visita, ahora después la doctora les va a comentar, de una profesional con una muy buena trayectoria y con un tema muy importante. Esto está a cargo del Departamento de Docencia e Investigación que dirige el doctor Rafael García. Bien, doctor, lo escuchamos. Bien, gracias, buenos días. El Departamento de Docencia e Investigación tiene una trayectoria de meses, fue creado a partir de una iniciativa que tuvimos y que la Secretaria, gracias a Dios, nos apoyó y el Intendente también. Y aparte de producir eventos internos de mejora en cuanto a investigación y docencia, también produce hechos extramuros y que sirven para la población. Ya hicimos una conferencia sobre accidentes de tránsito a través de los doctores de Pablo y Fernando Maidana, Pablo Corniglia y Fernando Maidana. Y ahora vamos a hacer otro evento que es de gran importancia para la población, que es, digamos, poner al día todo lo que tiene que ver con los virus respiratorios y sobre todo la gripe A, la H1N1. Por lo tanto, vamos a traer una profesional prestigiosa a través de Marina Fernández, que es bioquímica de este hospital y que les va a poner en conocimiento cuáles son las características de esta conferencia. Bien, ¿cuáles son, doctora? Bueno, por ahí destacar que es importante en este momento, dada la situación de la gripe A, de poder traer a una persona que trabaja en otro nivel de atención. En este caso es una bioquímica, Rosana Toro, que trabaja en la cátedra de virología de la Universidad Nacional de La Plata, en el Instituto Biológico, donde forma parte de uno de los laboratorios de la red de diagnóstico virológico para virus influenza de la gripe A, y es bioquímica del Hospital San Roque de Gonet. La idea es, bueno, que nos pueda brindar su experiencia y traer datos epidemiológicos actuales, bueno, acerca de la situación de la gripe A. La charla, digo, ¿está apuntada al público en general o es específicamente para los médicos y la gente relacionada a la salud? La idea, sí, está direccionada a los trabajadores de la salud.